Necesitamos su opinión. El Condado de Boncom está considerando tres sitios propiedad del condado situadas en el centro de Asheville y el área de Erwin Hills para el desarrollo de viviendas asequibles. El condado se asoció con la iniciativa de financiamiento para el desarrollo de la Escuela de Gobierno de UNC Chapel Hill para ayudar a cumplir el objetivo de entregar al menos 1,500 unidades de alquiler asequibles para hogares de ingresos bajos y moderados para el 2030. El condado está buscando escuchar la opinión de la comunidad para definir el interés público de cada propiedad e impulsar el proceso. Deje que su voz sea escuchada, completando una encuesta. Y aprenda más sobre todo el proyecto visitando publicinput.com, diagonal, vivienda, asequible, numeral o hashtag y el número 1.